Hola chavos, este, va aquí siempre salen de saludos, y no se vaya a ofender por los que voy a hacer ahorita. ¿Qué seguimos es? Lo mismo, María Luna, Sofía, Yasmin, no digo, y de los que ya están aquí es Camilé, Ana Paula, Bruno, bueno, mis copias para parar, wey, César, Rodrigo Herrera, Sateado, Camila, Nadia, Xochitl, María Concepción, y Iván. Ah, y el mundo también, explútenme el video, wey. En TDN, marzo es un mes dedicado a las mujeres, por más igualdad, por más respeto, por más cuenta conmigo, por más me pongo en tu lugar, por más oportunidades para todas, cuando somos más, sonamos más fuerte. Aunque fue mucho más fácil solo trotar por una puerta mágica que volar, Al menos podemos tomar fotos aéreas geniales. ¡Oh, te agotó mi batería! ¡Oh, te agotó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nos estaremos vigilando ni nada así Es porque nos encanta hacer bromas Mientras otros trabajan ¡Suscríbete al canal! Me guste y me convenga Así mismo Y si viene con una promo Mucho mejor Contrata tu seguro automotriz Con un 25% de descuento por 6 meses En Seguros Panabela estamos contigo Los deseos de la unión en el bosque de la herradura Tres árboles De algún modo está aprovechando la conexión entre los tres Pero aún no puedo descifrar cómo lo hacen No son tres árboles Son cuatro ¿Qué? Hay un cuarto árbol Opalín tiene su propio árbol mágico en el salón Nuevo Herbal Essences Detox Renovador Hecho con ingredientes reales Sin siliconas, parabenos ni colorantes Purifica tu cabello todos los días Cuando es real Lo sientes Herbal Essences Si vas a contratar un seguro para tu auto ¿Cómo lo harías? Yo lo haría fácil Eligiría el que más me guste Y me convenga Así mismo Y si viene con una promo Mucho mejor Contrata tu seguro automotriz